Alumnos, hago este vídeo para repasar los conceptos básicos de cromosomas, ¿vale? Entonces, ¿de acuerdo? Que teníamos cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son los que tenemos normalmente. Uno viene del padre y otro viene de la madre, ¿de acuerdo? Se llaman homólogos porque contienen ambos el mismo tipo de información, pero pueden ser diferentes. Por ejemplo, en esta zona puedo tener información para el color de los ojos. En esta también voy a tener información para el color de los ojos. Pero aquí puedo decir color azul, aquí puedo decir color marrón, ¿vale? Os recuerdo que los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 parejas de homólogos. Los cromosomas metafásicos. A ver, antes de que ocurra la mitosis, para que las dos células y gestionen la misma cantidad de ADN, ambos cromosomas homólogos se duplican. Y entonces pasan a formar o dan lugar a los cromosomas metafásicos, que son los que existen durante la mitosis. Daros cuenta que el cromosoma metafásico tiene dos cromátidas, que proceden de la duplicación del cromosoma de uno de los homólogos, ¿de acuerdo? Bien.